Grupo Eclipse presenta La seguridad es un tema central en las campañas y en el cual coinciden Renan Barrera Concha, candidato a gobernador de Yucatán y Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6. En un evento realizado en el Forum Mayan Hall, Renan Barrera presentó su agenda de gobierno a la ciudadanía y uno de los temas centrales de su agenda fue la seguridad. Entre las propuestas mencionó el triplicar los apoyos de vivienda a los policías y equipar todas las fronteras del estado con cámaras y arcos carreteros. En el evento estuvieron presentes distintos candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, entre los que destaca Víctor Hugo, quien también ha destacado a la seguridad como una de sus banderas de campaña. Sin duda, la participación de Víctor Hugo y los demás diputados federales de Yucatán serán fundamentales para llevar a la realidad estas propuestas en caso de que Barrera Concha llegue a la gubernatura, pues le corresponderá gestionar los recursos necesarios para continuar fortaleciendo la seguridad de Yucatán. Renan Barrera Concha y Víctor Hugo, personas que aspiran a un puesto aquí en el gobierno del estado de Yucatán. Que siga la fiesta en nombre de todo Grupo Eclipse, queremos decir gracias, gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, jueves 11 de abril del 2024, entra a tu dispositivo móvil y desde el parque de la Ermita de Santa Isabel. Vamos al video positivo y constructivo del día de hoy, yo me quedo aquí para continuar la fiesta de noticias. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que hagas algo para que tu muerto cuadrado mejore y no solamente eso, tu colonia, tu estado, inclusive nuestro país México. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esto tiene que ver con el presidente del PRI aquí en el estado de Yucatán, Gaspar Quintal Parra. ¿Qué es lo que dijo? Te lo comparto ahora. Con el avance de la campaña electoral, el presidente del comité directivo del PRI, Gaspar Quintal Parra, advirtió que ha quedado claro que el partido de la falsa transformación quiere engañar al electorado para controlar al pueblo, sangrarlo y servirse de él, pues le están apostando a las mentiras en vez de presentar propuestas. El dirigente priista señaló que mientras los candidatos del PRI cuentan con una agenda legislativa seria y ambiciosa, los que fueron postulados por partidos populistas carecen de ideología, repiten eslóganes y adoctrinamiento, no tienen propuestas y muchos de ellos no tienen principios porque traicionaron a sus anteriores institutos políticos. Quieren seguir con un gobierno demagogo que le entrega dinero a un adulto mayor que vive en pobreza al mismo tiempo que lo hace con otro que vive en una colonia adinerada del norte de Mérida y que no tiene necesidad económica. Eso no es justicia social, es derroche, clientelismo y engaño, recalcó. Ahora nos trasladamos al bello puerto de progreso porque resulta que ahí van a ser una jornada para detectar el cáncer de la piel. Te comparto los detalles ahora. Con el fin de detectar enfermedades de la piel como el cáncer y proporcionar oportunidades de tratamiento u orientación sobre sus cuidados, el Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Salud, estará trabajando coordinadamente con la Secretaría de Salud de Yucatán y el Colegio de Dermatólogos de Yucatán para llevar a cabo el sábado 4 de mayo la segunda jornada dermatológica 2024. En ese sentido, esta mañana, autoridades municipales y del sector salud llevaron a cabo una reunión informativa en las instalaciones del Exendi, indicó la directora de salud, la psicóloga Harley Vanessa Alcalá Díaz, y en donde se precisó que el servicio especializado se dará sin costo en el Centro de Salud de la Comisaría de Chuburná, Puerto. Durante la reunión se resaltó que con la jornada se busca atender a 200 usuarios y detectar tempranamente enfermedades de la piel como el cáncer y canalizar a los posibles candidatos a una cirugía en el centro dermatológico. Todos los ciudadanos pueden acudir, pero se hará énfasis en aquellos que no cuenten con algún tipo de seguro médico. Pues antes de ir a nuestro siguiente corte comercial, te queremos hacer una invitación porque tú eres lo más importante para todos nosotros en Grupo Eclipse, que es el tema del sol. Tienes que protegerte de él, busca alguna sombra, hidrátate seguido, por favor, cuida tus mascotitas también, si las vas a sacar a pasear, que sea muy temprano o ya cuando no haya sol en la tarde o en la noche, y por favor, usa bloqueador solar, porque te lo digo con todo el corazón, la salud es primordial para disfrutar de este viaje que se llama vida. Ahora sí, también, ya que estés en la sombrita, entra a grupoeclipse.com.mx para que puedas disfrutar todo lo que tú tengas, ya sea en canciones, películas, series y, por qué no, los mejores noticieros. Ahora sí, ya tienes las dos recomendaciones y la tercera es que disfrutes este corte comercial. Quédate con nosotros, estamos en el Parque de la Ermita de Santa Isabel. Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy, en el Check de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decáente! ¡Decáente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta, ¡de maricón! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6 En un evento realizado en el Forum Mayan Hall, Renan Barrera presentó su agenda de gobierno a la ciudadanía Y uno de los temas centrales de su agenda fue la seguridad Entre las propuestas mencionó el triplicar los apoyos de vivienda a los policías Y equipar todas las fronteras del estado con cámaras y arcos carreteros En el evento estuvieron presentes distintos candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México Entre los que destaca Víctor Hugo, quien también ha destacado a la seguridad como una de sus banderas de campaña Sin duda, la participación de Víctor Hugo y los demás diputados federales de Yucatán Serán fundamental para llevar a la realidad estas propuestas En caso de que Barrera Concha llegue a la gubernatura Pues le corresponderá gestionar los recursos necesarios para continuar fortaleciendo la seguridad de Yucatán Con el avance de la campaña electoral, el presidente del comité directivo del PRI, Gaspar Quintal Parra Advirtió que ha quedado claro que el partido de la falsa transformación Quiere engañar al electorado para controlar al pueblo, sangrarlo y servirse de él Pues le están apostando a las mentiras en vez de presentar propuestas El dirigente priista señaló que mientras los candidatos del PRI cuentan con una agenda legislativa seria y ambiciosa Los que fueron postulados por partidos populistas carecen de ideología, repiten eslóganes y adoctrinamiento No tienen propuestas y muchos de ellos no tienen principios porque traicionaron a sus anteriores institutos políticos Quieren seguir con un gobierno demagogo que le entrega dinero a un adulto mayor que vive en pobreza Al mismo tiempo que lo hace con otro que vive en una colonia adinerada del norte de Mérida Y que no tiene necesidad económica Eso no es justicia social, es derroche, clientelismo y engaño, recalcó Con el fin de detectar enfermedades de la piel como el cáncer Y proporcionar oportunidades de tratamiento u orientación sobre sus cuidados El Ayuntamiento de Progreso a través de la Dirección de Salud estará trabajando coordinadamente con la Secretaría de Salud de Yucatán Y el Colegio de Dermatólogos de Yucatán para llevar a cabo el sábado 4 de mayo la segunda jornada dermatológica 2024 En ese sentido, esta mañana autoridades municipales y del sector salud llevaron a cabo una reunión informativa en las instalaciones del EXCENDI Indicó la directora de salud, la psicóloga Harley Vanessa Alcalá Díaz Y en donde se precisó que el servicio especializado se dará sin costo en el centro de salud de la Comisaría de Chuburná, Puerto Durante la reunión se resaltó que con la jornada se busca atender a 200 usuarios y detectar tempranamente enfermedades de la piel como el cáncer Y canalizar a los posibles candidatos a una cirugía en el centro dermatológico Todos los ciudadanos pueden acudir, pero se hará énfasis en aquellos que no cuenten con algún tipo de seguro médico Ahora sí, ya estás informado igual que todos nosotros Y seguimos con información de nuestro vecino estado de Quintana Roo Porque Mara Lezama asume la dirección de la Comisión de Turismo Te comparto los detalles ahora Durante una reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago En el marco de la inauguración del Tianguis Turístico de México La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, asumió la titularidad de esa comisión Durante esta reunión, la gobernadora de Quintana Roo presentó el plan de trabajo Que contempla el liderazgo de promoción turística centrado en que los estados contribuyan al posicionamiento de México Como un destino turístico sustentable y competitivo Como resultado del trabajo coordinado de esta comisión Me permito compartirles el proyecto de agenda para la competitividad turística de México Expresó Mara Lezama El documento tiene como base cinco puntos Sustentabilidad, promoción, fortalecimiento, diversificación, ordenamiento y seguridad Abril es uno de los meses más calurosos en el estado de Yucatán Y Protección Civil de Canacín lo sabe Por eso, reitera a que no tiremos colillas de cigarros Y hagamos ciertas acciones para prevenir los incendios Como la siguiente información que te quiero compartir El 60% de los incendios que se han registrado en lo que va de la temporada de calor en el municipio de Canacín Están relacionados principalmente a la quema de basura Y tirar colillas de cigarros a la orilla de carreteras y predios abandonados Indicó Protección Civil de Canacín Abril es uno de los meses en los que se presentan las temperaturas más altas durante el año Y Protección Civil de Canacín reitera el llamado a la población a evitar prácticas Que de acuerdo con los últimos siniestros que se han presentado Se han convertido en las principales causas de incendios en el municipio Ejemplo de ello es el incendio que se registró en el fraccionamiento Gran San José Y que fue provocado por la quema de basura Que se descontroló y las llamas llegaron a Montes de San Antonio de Huiz Cerca de la estación del Tren Maya Las cosas no pasaron a mayores Porque en las inmediaciones del Tren Maya hay guardarrayas Lo que evitó que el fuego llegara hasta la estación En Grupo Eclipse te queremos dar las mejores noticias nacionales Como la siguiente porque resulta que Andrés Manuel López Obrador Va a hacer la rehabilitación de varias unidades del IMSS Te comparto los detalles ahora El gobierno federal anunció este martes la creación del programa La Clínica es Nuestra para la rehabilitación de 11,913 unidades de salud En 27 estados del país Entre los que se incluye Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chihuahua, Durango y Coahuila Estos cuatro últimos fuera del modelo de federalización de salud Que implementa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador El mandatario subrayó que con este mecanismo Que tendrá un presupuesto de 6 mil millones de pesos Se darán apoyos directos a comités locales para rehabilitar cada centro de salud Solo este programa implica una inversión de alrededor 6 mil millones de pesos Dijo el mandatario en su conferencia de prensa cotidiana en Palacio Nacional Donde lo acompañaron los gobernadores de 23 estados pertenecientes al programa IMSS Bienestar Además de autoridades de salud Dos personas que están compitiendo por puestos políticos son Cecilia Patrón y Renan Barrera Concha Que unen esfuerzos para hacerte las siguientes propuestas Adelante con la información Cecilia Patrón y Renan Barrera reafirmaron su compromiso de trabajar como un equipo Por más cambios positivos en la ciudad de Mérida Los candidatos a la alcaldía de la capital y la gobernatura de Yucatán respectivamente Recorrieron juntos el oriente de la ciudad Para compartir con las familias meridanas su plan y agenda de gobierno Por una sola Mérida y un Yucatán En el mensaje que ofreció al final de la caminata Cecilia Patrón dijo que a su llegada al gobierno municipal Remodelará el parque de la unidad Morelos Sitio de encuentro de las familias en torno al béisbol Con las propuestas de nuestro futuro gobernador y las nuestras Sumaremos esfuerzos para enchular nuestra ciudad En la que cada proyecto que tengamos en conjunto Permitirá tener más servicios públicos de calidad Movilidad eficiente y economía justa para todos Externó Cecilia Patrón Este trabajo en equipo habla de que estamos listos para gobernar Con sensibilidad y resultados Y en este equipo si hay plan y propuestas reales Para dar a las y los meridianos más cambios positivos Que resuelvan las necesidades de la gente Reafirmó la candidata a la alcaldía de Mérida Antes de ir a nuestro segundo corte te quiero hacer dos invitaciones Número uno que vengas a visitar este parque de la ermita de Santa Isabel Porque aquí vas a encontrar todo lo necesario para pasar un momento agradable Ya sea solo o en compañía para que traigas un libro Para que escuches tu música ¿En dónde? Obviamente en grupoeclipse.com.mx Tenemos las mejores canciones También la segunda recomendación es que te protejas Con bloqueador solar En la sombrita Y sobre todo en los horarios Para que tú puedas disfrutar de este viaje que se llama vida Con una salud impecable Y desde aquí, desde el parque de Santa Isabel Vamos a nuestro siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipsa Noticias Estás más cerca de ti Hoy en el Check de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¿De marijón? ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¿Decaente? ¿Decaente? Ay, ma, está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¿De marijón? ¡Tací! ¡Tací! Magda, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el Check de la Noticia Televisión, streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales Y en ese grupo Eclipse Hotel Los Aluces Y en el Check de la Noticia Hotel Los Aluces Y en el Check de la Noticia Vivo un viaje placentero En Bérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Te comparto y te comento Que somos únicos y pioneros De los noticieros Que transmitimos Donde se generan Las noticias En este caso Nos tocó En el Parque de la Ermita De Santa Isabel Y desde aquí Te quiero compartir La siguiente nota A nivel internacional Y siguen los problemas Entre Ecuador y México Adelante con información El gobierno de Ecuador Se defendió este martes Ante la Organización De los Estados Americanos OEA Y justificó El inédito asalto policial De la Embajada Mexicana En Quito Ecuador Acusando a México De promover la impunidad Por haber refugiado Al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass El viceministro De movilidad humana De Ecuador Alejandro Dávalos Argumentó Ante el Consejo Permanente De la OEA Con sede en Washington Que México Obstaculizó El funcionamiento Del sistema judicial ecuatoriano Al conceder asilo político A Glass Aliado del expresidente Rafael Correa Y procesado por corrupción Por otro lado Al canciller mexicana Alicia Bárcena Aseguró Este martes Que tras revisar A profundidad El caso Del expresidente ecuatoriano Jorge Glass 2013-2017 El gobierno de México Encontró indicios De que es O podría ser Perseguido Político Por Ecuador El pasado viernes En la noche La policía ecuatoriana Inrumpió En la Embajada Mexicana En Quito Para arrestar a Glass Sobre quien pesaba Una orden de prisión Preventiva Por un caso De presunta corrupción Pues desgraciadamente Este es la Hatch Como decimos los yucatecos O la última de las noticias Del día de hoy Y si te interesa El patinaje Esto literal Es para ti Te comparto la información Ahora Del 11 al 14 de abril Se realizará Un par de eventos Nacionales De patinaje Que serán De inter Asociaciones De patinaje Artístico Para realizarse En el Multigimnasio Socorro Cerón Y el campeonato De skateboarding Que será En el gran parque De la plancha Esperando la presencia De unos 700 deportistas En ambos eventos Más padres De familia E invitados Que estarán Este fin de semana En certámenes Deportivos Apoyados por el Instituto del Deporte De Yucatán IDEI Y la Federación Mexicana De patinaje El campeonato Nacional Inter asociaciones De patinaje Será En el Multigimnasio Socorro Cerón Herrera Y en el Deportivo Inalámbrica Comenzando Desde el día 11 de abril Y es En un evento Que trae Unos 400 deportistas De tres estados De la república Mexicana Y que además Servirá Como selectivo Para la calificación Para los nacionales Conade Que serán Del 11 al 27 de mayo En Guadalajara Jalisco Compitiendo En las pruebas De programa Libre Danza Y escuela En las categorías Infantil Juvenil Menor Y mayor Todas femeniles Y juvenil Varonil Queremos terminar Este noticiero Del jueves 11 de abril Del 2024 Diciendo a nombre De todo grupo Eclipse La palabra Mágica Gracias Gracias por Dar la oportunidad Del día de hoy Entra a tu dispositivo Móvil Somos únicos Y pioneros De los noticieros Que transmitimos Donde generan Las noticias En esta ocasión Nos tocó En el parque De la ermita De Santa Isabel Y desde aquí Te quiero compartir La frase Diamante Que en esta ocasión Es la siguiente Para que te puedas Convertir en un hombre O mujer exitosa Lo primero que debes De hacer Es luchar Contra la mediocridad Tienes que destacar En las cosas Importantes De tu vida Y poder decir Al final Estoy disfrutando De este viaje Para poder decir Al final Hoy soy mejor Que ayer Mañana Seré mejor Que hoy Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 10 De la mañana En donde puedes ver Todo esto En grupoeclipse.com.mx Nos vemos mañana ¡Gracias!